Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 200.10. El enunciado de este problema es el siguiente. Pedro le dice a Juan, si me das 15 centavos, tendré 5 veces lo que tú. Y Juan le dice a Pedro, si tú me das 20 centavos, tendré 3 veces lo que tú. ¿Cuánto tiene cada uno? Vamos a definir estas dos incógnitas en términos de dos letras distintas. Sea X dinero que tiene Juan, en centavos. Sea Y dinero que tiene Pedro, también en centavos. En el supuesto de que Juan le diera 15 centavos a Pedro, Juan tendría X menos 15 y Pedro tendría Y más 15. Pero si es Pedro quien le da a Juan 20 centavos, este tendría X más 20 centavos y Pedro tendría Y menos 20. Tenemos dos incógnitas. Necesitamos establecer dos ecuaciones para encontrar el valor numérico de cada una de estas incógnitas. De tal manera que la primera ecuación la deducimos a partir de esta parte del enunciado que dice que si Juan le da a Pedro 15 centavos, esto es, Juan tendría X menos 15. Pedro tendría 5 veces esta cantidad. Esto es, Y más 15 sería igual a 5 veces X menos 15. Efectuamos este producto, 5 por X da 5X, 5 por menos 15 da menos 75. Luego esta Y que está sumando en el miembro derecho de la ecuación lo pasamos al miembro izquierdo a restar. Nos va a quedar ese miembro izquierdo como 5X menos Y. Y luego sumamos 75 unidades en ambos lados de la ecuación. 15 más 75 es igual a 90. Así que la primera ecuación es 5X menos Y igual a 90. La segunda ecuación se deduce con esta otra parte del enunciado que dice que si Pedro le da 20 centavos a Juan, esto es, Pedro quedaría con Y menos 20 centavos. Y Juan quedaría con X más 20. Y Pedro tendría en ese caso, perdón, Juan tendría en ese caso 3 veces lo de Pedro. Esto es, X más 20 es igual a 3 por Y menos 20. Efectuamos este producto indicado multiplicando este 3 por cada uno de estos términos. 3Y menos 20 por 3 es igual a menos 60. Luego este 3Y que está sumando en el miembro derecho pasa a restar al izquierdo. Ante el izquierdo queda X menos 3Y. Y después restamos 20 unidades en ambos lados de la ecuación. Menos 60 menos 20 es igual a menos 80. Esta es la segunda ecuación. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, las ecuaciones 1 y 2, en términos de las incógnitas X y Y. Para resolver este sistema es necesario reducirlo a una sola ecuación en una sola incógnita. Esto es, necesitamos combinar estas dos ecuaciones de tal manera que podamos eliminar una de las letras X o Y. Vamos a eliminar la Y. Para hacerlo debemos multiplicar la primera ecuación por menos 3 y la ecuación resultante la sumamos con la 2. Para multiplicar esta ecuación por menos 3 hay que multiplicar cada uno de los términos por menos 3. Entonces menos 3 por 5X da menos 15X. Menos 3 por menos Y da más 3Y. Y menos 3 por 90 da menos 270. Aquí escribimos la ecuación 2 y luego sumamos término a término. Menos 15X más 1X igual a menos 14X. 3Y menos 3Y se anulan, era lo que buscábamos. Menos 270 menos 80 igual a menos 350. Por último dividimos ambos lados de la ecuación entre menos 14. Menos 350 dividido por menos 14 es igual a 25. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Esto es el dinero que tiene Juan. Para hallar el dinero que tiene Pedro debemos sustituir este valor numérico de la X en las ecuaciones 1 o 2. Vamos a hacerlo en la ecuación 2. Comenzamos pues a escribir esta ecuación 2 y cuando encontremos la X la cambiamos por 25. Entonces escribimos 25 menos 3Y igual a menos 80. Ahora restamos 25 unidades en ambos lados de la ecuación. Menos 80 menos 25 es igual a menos 105. Para completar de despejar la Y dividimos ambos lados de la ecuación entre menos 3. Menos 105 dividido menos 3 es igual a 35. Hemos encontrado el valor numérico de la Y. Esto es el dinero que tiene Pedro. Respuesta. Juan tiene 25 centavos y Pedro 35 centavos. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Juan tiene 25 centavos. Juan tiene 25 centavos. Juan tiene 25 centavos. Juan tiene 25 centavos. Juan tiene 25 centavos.